...manza municipal de esta ciudad centenaria San Pedro Nonualco. ¡Suscríbete! 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 Queridos, un fuerte aplauso por favor, que se escuche el aplauso, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Quiero que de verdad sintamos esta emoción, esta alegría, ya que nosotros hemos sido los dichosos de sentir, de ser esta fiesta que solamente se hace una vez cada 100 años. ¿Quién va a estar en el Bicentenario? Pues la verdad que solo Dios sabe, pero sin embargo tenemos la oportunidad esta tarde, este día, de compartir como San Pedranos esta fiesta del Centenario. Y esta con nosotros, los artistas que van a continuar con este evento. Siempre pedirles que se acomoden y que por supuesto disfruten de este evento, que como ya dijimos, es una vez cada 100 años. Por eso, recibamos con un fuerte aplauso al Mariachi Gema, que esta tarde nos va a alimentar con la música de Mariachi. Fuerte el aplauso para el Mariachi Gema, que se escuche. Fuerte el aplauso para el Mariachi. Felicidades, en este día felicidades, en este día felicidades. La vida del maldismo, cantaron los ruiseñores, tú del cielo Dios, levantaré mañana, mira aquella lección. San Pedro Anuanko fue nominada ciudad. Que se vea ese saludo, démosle la mano al vecino, al que está cerca, dígamosle felicidades. Y por supuesto, el bicentenario no lo vamos a celebrar, pero lo estamos celebrando este día. Felicidades a todos y todas en este centenario, en esta ciudad, centenaria de San Pedro Anuanko. Un placer con una casu muy especial, le gusta pues. He venido de muy lejos, pero intentamos llegando. Y traigo aquí dentro del pecho, muchas ganas de cantar. De brindar con mis amigos, estamos de las mujeres, a las que tanto adoramos, y a algunas, a la humanidad. Y traigo aquí dentro del pecho, muchas ganas de cantar. Yo no quiero volver a mi hogar Hasta el corazón El abandonado toque el reloj Oye y el presente es una misma canción Aquí está su cuenta y su deseo